Pues sí que sí, las elecciones madrileñas tienen consecuencias en Andalucía y es que los resultados de anoche esfuman, de momento, cualquier cábala sobre un posible adelanto electoral en nuestra comunidad. No es que no quiera elecciones anticipadas el presidente Moreno, el único por cierto que puede convocar los comicios, es que no las quiere ya ningún partido. El presidente porque gobierna holgadamente con ciudadanos, ciudadanos porque espera que el tiempo pase y obre el milagro de evitar su desaparición. Vox, que sí quería, ahora no quiere, visto el frenazo en seco que ha sufrido Madrid. El PSOE tampoco, tras el sorpaso sufrido y porque siguen sin tener candidato o candidata. Unidas Podemos, más de lo mismo, sin cabezas de cartel y los anticapitalistas y demás países necesitan también tiempo para implantarse en la extensa Andalucía. Así que el calendario expedito en los próximos meses, aunque el presidente sabe que si agota la legislatura, aumentará la posibilidad de que el presidente Sánchez haga coincidir las generales con las autonómicas, posibilidad de la que rehuye el Partido Popular. Por tanto, en 2021 no, pero quién sabe si en el primer trimestre de 2022. Es el titular de portada en un día que dedicamos a la cultura, a la música, recibimos a un cantante, o mejor dicho, más que un cantante, un artista total, que canta, baila, actúa y contagia ritmo, pasión, humor y compás. Tras la pandemia vuelve a los escenarios mañana en Sevilla, el viernes en Córdoba y el sábado en Madrid. Con Tomasito, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.